Babzubeila se encuentra entre las puertas del Cairo Fatimí, y es una de las puertas que aún existen hoy, lo que da testimonio de un periodo importante en la historia de Egipto. La puerta fue testigo de los hechos históricos más importantes, que fue el ahorcamiento de las cabezas de los mensajeros de Hulabu, el líder de los tártaros, cuando llegaron amenazando a los egipcios. Sultán Tumambay también lo ejecutó cuando Selimi conquistó Egipto y lo anexó al Imperio Otomano. Babzubeila es la mayor y más grande de las puertas del Cairo. Está coronada por los dos minaretes de la mezquita Al-Malik Al-Muayyed Sheikh. Algunas personas lo llaman Babal-Muayyad o Babal-Mutabalí. Babzubeila es la tercera puerta que aún resiste los factores del tiempo después de Babal-Nars y Al-Futu, y esta puerta es considerada la más bella y maravillosa de las tres puertas. La puerta consta de dos torres redondas fuera de la muralla. En el medio de las dos torres hay un corredor abierto que conduce a la puerta de entrada, las dos torres se elevan a dos tercios de la altura en un edificio sólido. En el tercio superior de cada uno de ellos sale una sala de defensa cubierta por una bóveda longitudinal que se cruza con una bóveda de crucería. Gracias. 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 Gracias.